Buenas tardes, aquí estamos con Hugo de Lien, después de saber la noticia que va a jugar con el campeón del mundo. ¿Cómo te sientes Hugo al saber esta noticia? Bueno, la verdad que contento, termina siendo más que un sueño, ya estar acá y ahora debutar contra el número uno del mundo y peor aún, como él viene ganando todos los Grand Slams, viene por la medalla de oro seguramente y tratar de ganar el US Open también, entonces es un sueño para mí enfrentarlo a él. Así que nada, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos y quién sabe, por ahí podemos ganar. Sí, yo creo que no solamente para vos, sino para todo el país, es un gran orgullo que te toque al campeón del mundo pero yo creo que somos casi 11.000 bolivianos que vamos a estar a la espera de tus resultados y sé que tú como siempre vas a sacar cara por Bolivia, es un gran orgullo realmente que tú nos representes. Muchísimas gracias, sí, es tal cual como vos decís, creo que lo mismo sentí con Nadal cuando jugué en Australia y desde ya mi teléfono está explotando y recibiendo miles de mensajes, esperando ya la hora del partido, especulando con la hora, todavía no se sabe la hora por si acaso, así que cuando tengamos el horario y el día lo voy a subir a las redes sociales y se van a crear todos y de verdad muchísimas gracias porque todos los mensajes que me llegan son increíbles y te llena de energías positivas para poder afrontar este lindo desafío que tenemos. Eso es cierto, qué coincidencia que hoy te toca mejor debutar con él y estamos también en el mismo bloque con ellos, ¿no? Yo creo que hasta más rato lo vamos a ubicar a él. Seguro nos lo vamos a cruzar por ahí y le vamos a pedir una foto ante el partido si la encontramos, así que sí, es tal cual, es un sueño pensado de que no íbamos a entrar y terminamos entrando y jugando contra el número uno del mundo, así que va a ser una hermosa experiencia. Gracias, Huguito, mando un gran saludo o un saludo a Bolivia. Bueno, un abrazo grande a todos y como lo dije, muchísimas gracias por todos los mensajes, y vamos a tratar de hacer todo lo mejor para representar a Bolivia de la mejor manera. Gracias, Huguito.